Puro Sentimiento Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nadie tiene que hablar Si me encuentro en las cantinas por quererla olvidar No es por ser ningún borracho ni un cobarde por llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Y a quién le importa que viva tomando De cantina en cantina Si es por ti ¡Mi amor! Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nadie tiene que hablar Si me encuentro en las cantinas por quererla olvidar No es por ser ningún borracho ni un cobarde por llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme llorar Déjenme llorar, déjenme llorar Déjenme llorar, yo sabré por qué Puro sentimiento Giga Estudios